Dile pues como cuando andas bebiendo, dile para que vayan y digan. Amor, más o menos delante del parque. El centro es donde estaba la marca. Algo la borró, ya borró. Le agarraron de perdón el compresor. Algo la borró. ¡Suscríbete al canal! 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 Vean el proceso Proceso Me dejo a Ana ¿Que? Oh de veras ah Si pero podría tener que andar a las carreras Una segunda checada Ahora todos los ojos ahí pendientes de la fuga